Hacían que traían como espíritus de muertos, entonces las ponían a orear al sol pero el mismo aroma que soltaba las alabas, olía a esperma de hondre a un cierto ligero esperma de hondre ¿Sí vamos bien? Ok Este, el aceite, el aceite, bueno, el aceite de oliva o la oliva se consumía mucho ahí en Grecia Este, este tipo de